Chiché Ponce Yo quería amarte, que saque de mi mente Me costó bastante, pero siempre lo logré Que tú te quedas con él, y sin mi amor Si estoy contigo otra vez, es por pasión Te comprenderás, en el instante que te dese y no te dese igual Y comprenderás, que no soy el mismo día antes que hiciste cambiar Quiero confiar estar, que mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Voy a aprender a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por pasión no más Aunque sé, que a ti lo mismo te da Cuando tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás, en el instante que te dese y no te dese igual Y comprenderás, que no soy el mismo día antes que hiciste cambiar Larry Mendoza Si quieres soy tu amante, si no hay otra salida Como él no te complace, soy tu amante, yo lo sé Yo sé que tú estás con él, no por amor Como él es mucho mayor, tus ansias soy Te sorprenderás, en el instante que te dese y no te dese igual Y comprenderás, que no soy el mismo día antes que hiciste cambiar Que no confiar estás, que mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Voy a aprender a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por pasión no más Aunque sé, que a ti lo mismo te da Cuando tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás, en el instante que te dese y no te dese igual Y comprenderás, que no soy el mismo día antes que hiciste cambiar Porque sé, que a ti lo mismo te da Cuando tienes otro amor, lo mismo te da Cuando tienes otro amor, lo mismo te da Gracias.